Me llaman el asesino por ahí Y dicen me anda buscando la ley Porque maté de manera ilegal La que burló mi querer En un momento de celos pensé Ahogarme de sentimiento y dolor La que burlaba mi honra y mi ser Mi vida y mi corazón Va la justicia buscándome a mí Mas no me entrego hasta ver la ocasión De ver a el hombre que te hizo infeliz Y abrirle su corazón Veinte años que de sentencia me den Con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también Del que me hizo criminal Ya está en el cielo juzgada de Dios De allá de lo alto si acaso me ve Sabrá la ingrata que tuve razón Sabrá cuánto la adoré Me llaman el asesino por ahí Y dicen me anda buscando la ley Porque maté de manera ilegal La que burló mi querer La que burló mi querer Que maté de manera ilegal Con gusto voy mi delito a pagar Me llaman el asesino por ahí De allá de lo alto si acaso me va a pagar Yo me llaman el asesino por ahí No me llaman el asesino por ahí Yo me llaman el asesino por ahí